Música Bueno, hoy es domingo y les quiero contar lo que está pasando hoy Ya que no saben lo que tengo detrás mío La imponente pacífica de Luján Bueno, iremos a Luján a buscar un poco de historias Y hablar con gente que nos va a inmudecer el alma Les puedo asegurar, quédense por aquí Esto es para PH, para Sergio Sanacho Buscando contenido para nuestra Patagonia Quedate, porque en minutitos más vamos a visitarla Y vamos a estar hablando con alguien que nos va a tocar el corazón Nos vemos Música Bueno, como les dije Que hoy estamos en Luján, un lugar totalmente sagrado Y tenemos la fortuna de que estamos en un lugar privilegiado En este momento nos está recibiendo Leo, que está aquí Que él nos va a contar un poquito qué es lo que vamos a ver Y la historia de la Virgen, devota de millones de los argentinos Sí, por aquí ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes, bienvenidos Gracias, muchísimas gracias Un poquito muy sobre la historia Bien, ahora la invitación es ir a la Criptura La Criptura es el subsuelo de la Basílica Y ahí se encuentran las imágenes de la Virgen María Patrona de los distintos países del mundo Y a la vez el Museo de Tobito de la Basílica Una vez que estemos en el museo Ahí te voy a contar la historia de la Virgen Porque tenemos algunos elementos que hacen alusión Al momento en que la Virgen del Paz se queda a orillan el río Lo dijo todo, así que vamos a seguirlo Ahí vamos Leo Bien, la Criptura es el subsuelo de la Basílica En la mente del Padre Patrona de María Salver Ella estaba la idea de construir este espacio Pero no como una crepta tradicional de cualquier templo En donde se sepultan sacerdotes o personas muy allegadas Sino que la idea de que aquí funcione el templo parroquial de Urán Mientras que el santuario, el templo superior Sea para los peregrinos ¿Es todo esto? Todo esto es la crepta, todo lo que vamos a visitar Lamentablemente el Padre Salver Si bien diseñó una parte del templo Y dejó un montón de cosas ya consertadas En el año 1890 Se empieza la construcción de la Basílica Y en el año 1899 El Padre Salver El resto de los sacerdotes Continuaron a pie de la letra Todo lo que le había dedicado a los ciudadanos Es así que Si bien la idea de construir el espacio se logró Pero no a la finalidad Este lugar funcionó Como una construcción general Como una fábrica de velas Como una imprenda Después como bautisterio del santuario Hasta que en el año 1980 Se habilita como el templo de América Y que era esto La idea fue traer las imágenes de la Virgen María Más veneradas en distintos países americanos Para que tengan un lugar de veneración Aquí en la Argentina En este museo histórico Hubo varios elementos Relacionados por la historia de la Virgen de Luján Y de la construcción de San Juárez En primer lugar vamos a ver un cuadro Que relata el momento Del milagro de la Virgen de Luján En el año 1630 En la quinta oportunidad Un señor que vivía en su mampa Santiago del Estero Le manda a pedir a un amigo Que vive en Brasil Una imagen de la pura y limpia concepción De la Virgen de Luján Así O sea, esta es la primera imagen De la Virgen de Luján Esta es la imagen de la Virgen de Luján Tiene esta forma Una imagen de terracota Barro cocido Policromada Una imagen de la inmaculada concepción Nos damos cuenta de eso Porque la Virgen está en señal de oración Y a la vez en la parte inferior Podemos ver Una nube con querubines Y la media luna Que son símbolos De la inmaculada concepción Su amigo De Brasil le manda dos imágenes Una de la pura y limpia concepción Y la otra de la maternidad divina Una imagen distinta La Virgen sentada Con el niño Jesús en brazo Ambas imágenes Llegan en barco Hasta Buenos Aires Son colocadas en una carreta Que va hacia el norte Y al llegar a la orilla del río Luján La carreta que llevaba a las imágenes Se detiene No había forma de hacerla avanzar El famoso milagro El famoso milagro Ahí va Bueno, leo Seguimos con el libro Y entonces el Padre Cerver Junta, pobre, cosa preciosa Viaja a Francia La hace bendecir Esa corona Con el Papa Peor 13 Y el 8 de marzo De 1887 Se realiza Aquí en la ciudad de Luján La primer coronación Pontificia En una imagen De la Virgen María En todo el continente americano ¡Wow! ¡Fuerte! Sí 8 de marzo Se fija Fiesta propia De la Virgen de Luján Ahí te respondí la pregunta Y la segunda ¿Qué es esto de la coronación? Es el reconocimiento oficial del Vaticano Hacia una imagen Milagrosa de la Virgen de Luján Y la Virgen de Luján Fue la primera En toda América Después de la Virgen de Luján Muchísimas coronaciones En todo el continente Cumplió su segunda presa Me encantó Continuamos Bueno El libro Nos tiene que contar La tercera promesa Así que lo vamos a escuchar Así es El Padre Cerver Había prometido Por su película Y un templo digno De la grandeza De la Virgen Sacerdote francés No podía pensar Otro estilo arquitectónico Que el neogótico Alguayo Y el francés Era difícil Luján Una ciudad De cerca de 20.000 habitantes Allá por 1890 Cuando se empezó La construcción Una ciudad baja Cobrar Tratar de convencer A los sacerdotes De los sanos hombros De la población De la población De que el mejor estilo arquitectónico Era el neogótico Era una misión imposible ¿Sí? Y es más Le decía A mi Padre Usted está loco En 1895 ya El templo emergiendo De la tierra Techada Esa parte techada Y nada más Llegó a oficializar En un altar menor El resto de los sacerdotes Continuaron al pie de la letra Todo lo que él había dejado Clarificado Así que son 45 años De construcción Por eso Vamos a ver También Que muchas de las piedras Que tienen el santuario Tienen nombres tallados Correcto Sí Son los nombres De aquellas personas Que colaboraron Con la donación De dinero O de algo Para construir Este Me encantó Y a cada donante Se le daba Un pergamino Como el que vemos aquí ¿No es el que hubiera De hacer Eso ya no No El concurso de piedras Se desarrolló Cuando finalizó La construcción En 1935 Se reabrió En el 70 Cuando se hizo Una restauración Muy precaria Pero bueno Era necesario Retocar dinero Por eso Los de la entrada De la cripta Tienen Esa fecha 69 Correcto Sí Observe Que se ve Actuales Y nada más Hoy en día La basín Tiene el Congreso Histórico Nacional Solo el Gobierno Nacional Puede intervenir Tanto con el aporte De dinero Para la construcción O la restauración ¿Sí? De algún sector O cualquier modificación Y a la vez Tiene el organismo De inspección Que es la Dirección Nacional La arquitectura ¿Sí? Entonces hoy en día El Centro del Medio Histórico Nacional Como cualquier monumento Histórico Nacional Solo el gobierno nacional Puede intervenir Por eso intervino La restauración De la construcción ¿Cuánto se tardó En esa restauración? Que todavía se sigue Empezó en el año 2003, hubo varios años de trabajo premio, pero en el año 2003 se empieza con la restauración del frente de la vacina, de toda la fachada. Hubo distintas etapas y en la última etapa, que es la cuarta, se está restaurando todo el descanso de pedería en el costado del santuario. Bien, Diego, ¿y hablamos sobre el Papa? Hablamos sobre el Papa, venimos por acá. Bien, varias cosas con respecto a Juan Pablo II, su visita a Luján. Sabemos que el año 1982 fue un año complicado para todos los argentinos. Sí, correcto. Estamos en guerra con Gran Bretaña, por más y las Malvinas. Dentro de lo que es el protocolo vaticano, las visitas de su santidad a un país, generalmente se organizan con un año de anticipación. Con lo cual, el Papa tenía previsto visitar Inglaterra ese año. Pero claro, se exaltó la guerra y no podía visitar Inglaterra y no visitar el otro país. La visita de Juan Pablo II a Argentina se organizó en una semana. Y a Luján en 48 horas. ¡Wow! Récord. Entonces, había ciertas prolegiidades en esa visita que después se subsanaron exitosamente. Pero ¿qué es lo que vamos a ver acá? Juan Pablo II visitó Luján una sola vez. Si vino a Argentina dos veces, a Luján lo visita el 11 de junio de 1982. Vemos la mesa de la tarde, la cual lo aficionizan. ¡Qué fuerte! El reclamatorio, en el que se apodizó para rezar. La vestimenta, casucha, esa especie de poncho que se llama acá. Se fue a revestir para la Eucaristía, no la podían encontrar. Entonces, tenía una casucha blanca, roja, como vamos a ver acá en la foto. ¿Qué era la casucha más hermosa que había en la Basílica? Esta. Esta que vemos aquí en la foto. Cuando termina la ceremonia, encuentra la casucha. Entonces, Juan Pablo II la dona al fattuario. Por eso la tenemos aquí. Fíjense, el Papa Juan Pablo II llegó en tren presidencial hasta la estación de Tren de Luján. Luego, en un auto negro, pasó por toda la avenida y toda la plaza. Aquí lo vemos. No existía Papa Móvil en ese momento ni nada. Celebró misa en la escalinata. Después de la misa, le regala a la Virgen de Luján la Rosa de Oro, que es la máxima condecoración con la cual un Papa puede homenajear a un templo, a una imagen, a una persona. Así que es una rosa de este tamaño, es de este oro filigranado. Así que la vemos acá en la foto y ahora la vamos a ver. Y después, claro, que terminó todo esto, el Papa tenía que volver a la estación de tren para volver a la capital. ¿Y cómo lo sacamos? Porque esa gente cubrió la plaza. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? En un colectivo de línea. Sí, empresa 501 de la ciudad de Luján. Se metió por el estacionamiento. Una imagen a una persona, que es una rosa de este tamaño, es de este oro filigranado. Así que la vemos acá. La foto y ahora la vamos a ver. ¿Sí? Y después, claro, que terminó todo esto, el Papa tenía que volver a la estación de tren para volver a la capital. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo sacamos? Porque esa gente cubrió la plaza. Sí, ¿y cómo fue? ¿Y cómo fue? En un colectivo de línea. Sí, empresa 501 de la ciudad de Luján. Se metió por el estacionamiento. El Santo Padre no quiso sentarse en los asientos, sino quiso que les lleven una butaca. Se puso al lado del conductor. Sí, son esos colectivos de trompita. Sí, sí. Y se volvió en colectivo hasta la estación de tren porque él quería ver y saludar a la gente. Este colectivo está restaurado y se encuentra en el Museo de Trabajo. Leo, mírame los ojos y me emociona. ¿Por qué? Les cuento rápidamente. Mi hermano fue uno de los bendecidos por el Papa. Porque mis padres lo trajeron y logró vivir. O sea, que me lo vivencia de esta situación. Así es. Así que por eso me emociona muchísimo y escucharlo, que me lo cuentes y ver estas imágenes realmente es emocionante. Llega al alma esto, Diego. Me encanta. Bueno, me alegre. Si quieren ver por la rosa de oro, me conectan por acá. Diego, entonces, ¿la rosa de oro? Esta es la rosa de oro. Si observan bien, la rosa está hecha toda con hilos de oro. Se llama la técnica del filigranado. Entonces, es una rosa que es la máxima condecoración con la cual un Papa homenajea a una imagen, a un templo, a un rey. La Virgen de Luján fue una de las pocas imágenes en recibirla personalmente en manos de su santidad. Porque, generalmente, el Papa la envía con el lucho apostólico, se hace una ceremonia muy extensa. Y acá, después de celebrar la Eucaristía, le pide a un colaborador que le acerque un cofre amarillo y dentro del mismo, para sorpresas de todo, estaba la rosa de oro. Eso muestra un poco el amor y la devoción que tenía. Claro, qué momento. Aparte, semejante regalo, ¿no? Impresionante. La verdad que emoción escucharlo. Lo relatás súper bien y, bueno, nada. Esto lo entrelazamos al otro. ¿Y un poeta virgen? ¿Por qué es la bandera de amor? Sí, es mamá, es un signo, que es generada por los maculeños, como en tranquilidad, que en el año 2018 lo hubiera dado alguna de las últimas imágenes en ingresar a la fiesta, y es la única imagen africana que tenemos dentro de la recopilación. Las principales imágenes, las vamos a ir viendo, son americanas y europeas. Perfecto. Bueno, digo, comentaros un poquitito, ¿por qué aquí yo veo tantas imágenes al lado de la bandera de Francia? Bien. En este caso, porque tenemos a la derecha a Nuestra Señora de Lourdes, que es la imagen de la Virgen María más venerada en todo el mundo, el Santorio de Lourdes es el principal centro de la Virgen María del mundo. Y a la vez tenemos otras imágenes que fueron traídas por distintas congregaciones religiosas que fueron fundadas en Francia, o tuvieron a su fundador francés, y han pedido a traer a sus imágenes para poder ser reveladas en el lugar. Por eso vamos a hablar no solamente aquí en Francia, por el resto, sino también en España, vamos a ver varias imágenes en una misma capilla y lo mismo en Italia. Sí, son las tres capillas con muchas imágenes. Me encantó, me encantó, Leo. Bueno, continuamos por aquí. Bueno, Leo, vos sabés que mi apellido es polaco, así que me trajiste para este lado porque creo que me va a sorprender. Comentame qué es lo que estoy viendo aquí. Acá vemos a la Madre de Dios, Vigitei, Chistojova, que es venerada en Polonia, por supuesto. Se dice que la imagen fue hecha en madera, es madera negra, y luego todo lo que uno puede ver de color en la imagen original son distintas ofrendas que la gente le fue dejando a la Virgen, son distintas joyas en torno a la madera, como si fueron inculcados. Sí. Cuéntame también la historia que en una oportunidad dos ladrones entraron al templo a robar, porque bueno, tantas joyas querían robar, y que se sintieron perseguidos ante la mirada de la Virgen. Si ustedes se mueven, les invito a que se muevan, van a ver que la Virgen no deja de mirarlas un minuto. Miren la imagen de la Virgen, venga para acá y a ver que la sigue mirando. Miren, no quiten la mirada de la Virgen, ella se mira, y este ladrón se puso tan nervioso que agarró un cuchillo y le hizo esos cortes que no es en la cajilla. Y la imagen sangró. ¡Wow! Con el correr de tiempo se intentó restaurar la imagen en varias oportunidades, pero los dos cortes siempre aparecían. ¡Wow! Sí. Sabemos que Juan Pablo II era un gran devoto. ¡Muchas gracias! Bueno, todo lo lindo siempre termina. Así que nada, nos vamos despidiendo de esta hermosa ciudad de Luján con alma de pueblo y de la imponente Basílica de Luján. Gracias por estar ahí. Esto es para PH. Esto pasó hoy. Estamos por Buenos Aires. Y la verdad, no te pierdas esta entrevista. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bueno, bueno.